Don Tomás Monasterio, ¿qué puede decir usted al respecto? Bueno, si estaba asustado con sus primeras declaraciones, ahora me asusto mucho más. Es algo que me llama mucho la atención, hoy que tengamos esta lógica del cinismo de querer engañar y mentirle a los bolivianos. Hay que partir, y quiero informarle aquí a mi colega y amigo, de que el señor Gutiérrez fungió como director de YPFB Andina el año 2006. El señor Gutiérrez fungió esta última gestión como asesor de la concejal del Movimiento del Socialismo, la señora Melody Tellez. El ser director de Yacimiento y el ser asesor del Consejo Municipal para la norma y la ley se lo identifica como funcionario público. Entonces, tenemos que partir primero de que hoy nuevamente están buscando hablar de echar la culpa a la oposición, a la derecha, a una campaña de desgaste. Para no asumir su responsabilidad, el presidente Morales tiene que hablarle a los bolivianos y explicarles por qué la cercanía de esta persona, que ha sido nada menos detenido en el Brasil con 100 kilos de cocaína, tiene que responderle a los bolivianos por qué los vínculos con ministros de gobierno, con altas autoridades del Estado y lo que es aún más indignante todavía que tengamos fotografías hasta con el mismo comandante nacional de la policía de este país. Ahora, el tema de las fotografías con Tomás Monasterio, ¿lo vincula con la gente? Porque tal vez a usted, cuando va a algún acto, también le piden fotografías. Mire, yo entiendo muy bien el tema de las fotografías, pero aquí el trasfondo no es si tenía la foto con Evo o si tenía la foto con una o dos personas. Aquí el trasfondo es de que hay una larga cadena de logística muy grande para poder procesar, producir, sacar la cocaína de nuestro país. Y obviamente tiene que investigarse, y creo que por supuesto, nosotros entendemos que las personas como personas públicas pueden acercarse a tomarse una fotografía, pero obviamente también estos son altos indicios de la presencia del señor Gutiérrez, por ejemplo en Venezuela, que estuvo acompañando las movilizaciones del señor Maduro, que ha sido ampliamente divulgada las fotografías en distintos medios de comunicación. Llama mucho la atención de que el señor Gutiérrez haya sido representante del movimiento Che Guevara, que es parte de la estructura o una estructura afín que apoya al partido del presidente Morales. Yo obviamente voy a ir por el problema de fondo, y el problema de fondo es que tenemos un Estado que ya ha quedado ampliamente comprobado de que está perforado por el narcotráfico. Y antecedentes como el caso del señor Gutiérrez, de los narcomautas, de la señora Sterán, antecedentes de distintos alcaldes del MAS que han caído con droga, incluso de los asesores, uno que fue muy conocido, el caso del señor Fructuoso Ávila, que por supuesto obviamente hacen entender de que el mismo Estado está teniendo muchos problemas con el tema del narcotráfico, y por supuesto no podemos tomar estos temas como hechos aislados o hechos que son simplemente... Permítame por favor.